Hablemos de lo que sucedió el pasado 20 de marzo porque se votó a las autoridades de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y fue reelecto como secretario general el ex canciller de nuestro país, Luis Almagro, y estamos en contacto juntamente con Almagro. Buenos días, gracias por recibirnos. Buenos días para ustedes, para la audiencia, encantado de estar con ustedes. Muchas gracias, bienvenido. Almagro, antes de hablar de otros temas, bueno, el tema excluyente en el mundo es el coronavirus y además usted se tuvo que someter justamente a uno de los test, había estado con alguien que le había dado positivo. Sí, fue antes justamente de la elección, habíamos estado en contacto con Abascal, el líder de Vox en España, y en función de eso mi equipo y yo tuvimos que someternos al análisis para saber si teníamos o no. Bueno, eso fue hace ya más de un mes, así que desde entonces ha sido prácticamente cuarentena continua, salvo el propio día de la elección. Bien, ¿y cómo se trabaja en cuarentena desde la OEA? Se trabaja muy intensamente, el trabajo es mucho mayor todavía, creo que uno tiene más reuniones ahora que antes, tiene que hacer más presentaciones que antes, prácticamente en cualquier parte del mundo. Tenemos que obviamente hacer esfuerzos de coordinación que son mayores que los que en general se hacían en persona, llevar el paso uno, dos, tres, cuatro, es un poco más complicado que de acuerdo a los hábitos laborales, digamos, que teníamos, pero el trabajo está funcionando, el equipo está funcionando y los órganos políticos de la OEA están todos funcionando. Hoy tenemos un consejo permanente virtual, ya hemos tenido aborto anterior, después tenemos reuniones con coordinadores de grupos regionales, o sea, es un trabajo muy intenso porque además la situación lo demanda. Almagro, quedó a cargo por cinco años más al frente de la OEA, ¿cuáles van a ser sus prioridades? Bien, nosotros lo expresamos en nuestro plan de trabajo, son prioridades basadas en los pilares de la organización, democracia, fortalecimiento de la democracia, esto significa intentar tener un continente libre de dictaduras y trabajar junto con los países para erradicar las malas prácticas que pueden haber en el ejercicio y acceso al poder. En materia de desarrollo, seguir fortaleciendo nuestros programas, que tienen que ver fundamentalmente con impulso de pequeña y mediana y microempresa, también innovación y tecnología para las empresas, así como prevención y gerenciamiento, management de desastres naturales. En materia de seguridad, los vértices son la lucha contra el terrorismo, la lucha contra el narcotráfico y los modelos de seguridad pública y de seguridad ciudadana, obviamente con tres pilares, tres vértices fundamentales que son poder judicial, fiscalías y policía. Hay tres países que están como en el ojo de la OEA y más también con el COVID-19, hay una exhortación a liberar a los presos políticos en Cuba, Venezuela y Nicaragua. En Cuba se han liberado presos políticos, sin que ellos sepan muy bien todavía cuál es su situación judicial. Tengo una conversación pendiente con algunos de ellos y veremos un poco hacia adelante cómo podemos apoyar su situación, pero en un país en que es muy difícil saber la cantidad exacta de presos políticos por la manera en que el régimen compartimenta la información y cómo la maneja y eso hace muy difícil también ayudar a proteger a la gente. Según la institución Cuban Defenders, son prácticamente miles. Entonces hay que apoyar, hay que resolver los casos en los cuales nosotros podemos tener una capacidad de incidencia y de denuncia. En Nicaragua la situación es muy compleja, es muy dramática, los cuidados no son los mejores, la situación de los presos es compleja y nosotros esperamos la libertad de ellos como se hizo con negociaciones anteriores en las que había participado Luis Rosadilla para la liberación de más de 300 presos políticos en lutas cruzadas. Eso creo que sería un gesto del gobierno que sería muy importante si se realizara. En Venezuela la situación es la peor de todas, la más dramática porque la lógica no es ni siquiera política, es una lógica tiránica en la cual el absurdo de la represión lleva a extremos que no están vigentes en los demás países. O sea, cuando hablamos de miles de ejecuciones extrajudiciales, ustedes se imaginan cuál es la situación de los presos políticos, cuál es la situación de torturas, cuál es la situación de abusos que sufren, cuál es la situación de cuidados que se tienen al respecto. Y eso es prácticamente todo nulo en un régimen al cual la falta de transparencia es absoluta y permanente. ¿Y tienen diálogo con Venezuela? ¿Con quién es el diálogo? ¿Con Guaidó? Mire, el diálogo es permanente y tiene muchos interlocutores. Guaidó, obviamente, el presidente interino, es el interlocutor principal, al ser el gobierno legítimo reconocido por la Organización de Estados Americanos en su representación ante el Consejo Permanente. Pero los niveles de diálogo y de negociación son permanentes y a todo nivel. Bien, ¿y con Maduro también? Eso es un poco más complejo. Nunca va a aparecer Maduro directamente, pero sí aparecen interlocutores, mensajes y situaciones que son planteadas por diversos tipos de mensajeros a diversos niveles. Pero existe un camino real de diálogo que permite imaginar... Porque uno dice, a esto se sumó ahora la pandemia, la crisis de Venezuela queda olvidada en medio de todo esto y cuánto en el tiempo se podrá seguir perpetuando esta situación terrible, que la conocemos además acá en Uruguay y en el resto de América Latina de primera mano en la voz de los venezolanos que todos los días convivimos con ellos. La crisis de Venezuela es imposible de obviar, imposible que salga del centro de la agenda política del hemisferio porque no solamente es la peor crisis política prácticamente que se ha vivido en el hemisferio, sino también la peor crisis humanitaria, la peor crisis migratoria. O sea, tiene disparadores de todo tipo, la peor crisis de derechos humanos, de violaciones de derechos humanos. O sea, cuando hablamos anualmente de ejecuciones extrajudiciales de más de 7.000, 8.000, o sea, tenemos una dimensión de que prácticamente cualquier cosa es posible, que ninguna garantía es válida, que ninguna manera de hacer valer un derecho es válida y que todos los golpes a la población que se han podido dar se han dado. Falta de alimentos, falta de medicina, falta de tratamientos médicos, falta de la atención mínima, falta de garantías en el ejercicio de sus derechos. O sea, Venezuela siempre va a estar ahí. Los diálogos que han habido en Venezuela definitivamente fueron en muchos casos, en casi todos los casos, fueron una forma del régimen de ganar tiempo y de buscar alguna forma de legitimación que definitivamente no se dio. Por eso nosotros apoyamos la propuesta del secretario Pompeo directamente, o sea, en la cual estas son las condiciones para que se den estas soluciones y esto es lo que va a hacer Estados Unidos para resolver esto. Entonces, eso es algo que desnudó un par de cosas. Primero, que las intencionalidades del régimen en sus diálogos anteriores no fueron políticas ni fueron de buscar una solución por una transición democrática. Segundo, que el régimen tampoco tenía tanto interés en levantar las sanciones que están aplicándose contra ellos, porque de lo contrario, o sea, eso de pedirle a terceros o cuartos países que Estados Unidos levante las sanciones es un despropósito cuando tienen la oportunidad de negociar directamente con Estados Unidos que es el levantamiento de sanciones. O sea, sería mucho más efectivo que eso se hiciera y ocurriera de esa manera. Entonces, vemos que la voluntad política de un diálogo nunca ha estado ahí y hoy tampoco está. Es un régimen con lógica criminal que se basa en el uso criminal de la fuerza. Buen día, Almagro. Escuchándonos hablar de Venezuela, no puedo no recordar un asunto que de alguna manera es un asunto personal, pero lo traigo, se lo planteo porque también afecta a un querido amigo que falleció y se lo debo de alguna manera a él. Yo en el año 2012, junto a Luciano Álvarez, que es el querido amigo que falleció, escribimos un libro sobre Víctor Hugo Morales, contando las cosas que Víctor Hugo Morales había hecho como hombre público, no en su vida privada, en el Uruguay durante la dictadura militar uruguaya. Es un libro que estaba todo documentado, desde la primera página a la última, son hechos reales, como quedó demostrado en la justicia uruguaya cuando Morales desistió de venir a presentarse en un juicio que él había entablado por difamación y el juez, ante su ausencia evidente porque no podía demostrar lo que él quería demostrar, decretó que la razón estaba de nuestro lado. Usted en aquel momento hizo un video en el cual, siendo canciller del Uruguay, con la bandera uruguaya de fondo, de alguna manera quiso desacreditar nuestro libro y apoyar a Víctor Hugo Morales diciendo que era una persona intachable, en fin, lo hicieron muchas otras personas públicas, pero usted era el canciller del Uruguay, me acuerdo perfecto de ver la bandera uruguaya en el fondo del video. Hoy Víctor Hugo Morales es un gran defensor del régimen venezolano que usted acaba de describir con lujo de detalles y dice que usted es un títere del Estados Unidos que ha sido cooptado por Washington. ¿Qué piensa de todo aquel episodio? Mire, del episodio, obviamente, usted está buscando apelar al fondo de mi memoria, siempre en nuestra posición en cuanto a todo tipo de denuncia, y lo que usted me dice tiene una parte que para mí es muy importante, o sea, la parte de la judicialización de eso. O sea, toda denuncia, o sea, yo tengo, si ustedes googlean mi nombre nada más, o sea, verá 200.000 cosas horribles, y algunas buenas también en proporción, pero no siempre es la manera de hacer eco de algunas cosas, pero cuando hay una instancia judicial, y esa instancia judicial, digamos, si usted considera que la misma le dio la razón, lo felicito, y ese es el camino para hacerlo. Y canciller soy siempre, o sea, me acuerdo que ese video fue grabado un poco en condiciones un poco artesanales, pero usted tiene razón en estar molesto como lo ha estado, y yo creo que tenía razón también en decir, bueno, hay maneras de hacer valer estas responsabilidades de otra manera. En cuanto a los posicionamientos políticos de Víctor Hugo Morales en el tema Venezuela y en otros, o sea, los tengo más que claros, y definitivamente no es algo que agrega ni saca a las posiciones que tenemos que tomar como secretario general de la organización, y las responsabilidades que tenemos en defensa de la democracia y los derechos humanos en Venezuela. Pero no entendí, por lo menos admite que no tendría que haber usado la bandera uruguaya siendo canciller en un mensaje contra dos periodistas por un libro que estaba documentado. Mire, el libro, todos los libros tienen su forma de documentación. No, por supuesto, pero lo que yo le pregunto es... No, hasta que no hay algo probado, no sé, o sea, usted dio pasos importantes quizás en tratar de demostrar determinadas cosas respecto a una persona. Muy bien, yo tengo otra responsabilidad que tenían que ver con que esta persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Es simplemente eso, es una dimensión, una instancia institucional en cada caso. No, no, por supuesto que cualquier persona podría tener cualquier... No quiero seguirla porque es algo ya a esta altura... ¿Y por qué no te va a decir nada? No, 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 pero cualquier persona puede tener cualquier opinión sobre cualquier libro. El asunto es poner la investidura de un canciller y la bandera del Uruguay en una campaña contra un libro, digamos. A mí me pareció una cosa completamente desubicada, pero bueno, capaz que a usted le pareció bien. No fue una campaña contra el libro, ni nada por el estilo. O sea, fue algo simple como decir, esta persona tiene esta situación y es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Es eso, nada más. Es eso, nada más. Yo no puedo dejar de ser canciller para hacer un video de determinado... Bueno, pero no se hace un video de cualquier persona que recibe una acusación periodística. Me parece que tuvo que ver con qué era Víctor Hugo y lo que representaba Víctor Hugo, incluso políticamente en ese momento, esa defensa. Me parece que va por ahí lo de que no era menor que el canciller de la República con la bandera de Uruguay atrás apareciera defendiéndolo, porque también eran inocentes los periodistas y que el canciller dijera que estaban haciendo una acusación que no tuviera la prueba suficiente, porque una defensa en definitiva pública es lo que da la impresión, cuando hay un libro documentado, como dice él, de repente me parece que pasa un poco por ahí la pregunta de Leo, si no se pudo haber manejado de otra manera en ese momento, primero leer el libro y ver si ellos de repente tenían razón antes de salir a defender a Víctor Hugo, que hoy verá que no necesariamente actúa siempre, o me imagino que desde el lugar en que ocupa hoy, entenderá que está diciendo cosas que no son ciertas, por lo menos las que dice usted. Mire, de todas formas, tengo que volver a decirle exactamente lo mismo, o sea, no era una defensa ni de Víctor Hugo ni era un ataque al libro, porque no meritaban ninguna de las dos cosas, era decir simplemente esta situación, toda persona tiene esta situación hasta que se demuestre lo contrario, y definitivamente además no tenía un fondo político, porque yo ni siquiera conocía a Víctor Hugo, no lo había visto, creo que lo vi después de ser canciller o al final de mi periodo como canciller, prácticamente no lo vi en cinco años de cancillería, no tuve un solo contacto con Víctor Hugo Morales, nunca le pedí nada, nunca tuve una... y lo que piensa políticamente es para mí, o sea, no es algo que forme parte de mi proceso de decisiones en los temas institucionales, o sea, me acuerdo de él muy bien como relator de fútbol y recuerdo muy bien algunos goles que fueron muy bien relatados como el de De La Peña al Olimpia de Paraguay, es eso. Bien, bueno y hablando de vínculos que van cambiando, también ahora recordaba cuando era canciller y cómo terminó su vínculo con el Frente Amplio, de hecho si ganaba el Frente Amplio seguramente no iba a tener el voto para continuar como Secretario General de la OEA, finalmente ganó Luis Lacalle Pou, usted estuvo además aquí en la transición, el traspaso de mando cuando asumió Lacalle Pou, ¿tuvo alguna reunión? ¿qué tipo de diálogo ha tenido desde que asumió? Mire, o sea, hemos tenido un par de conversaciones telefónicas, hemos después tenido contactos en forma relativamente permanente con el Secretario de la Presidencia, obviamente con el Canciller, y es un buen diálogo, muy constructivo y con vistas a un apoyo que definitivamente todo nuevo gobierno merece y que todo nuevo gobierno además tiene que tener el crédito como para hacer su gestión de la mejor manera posible. Y en esta situación de coronavirus ni que hablar, que es todavía más importante el apoyo de todos los uruguayos y el apoyo de toda la institucionalidad interna e internacional. Entonces definitivamente sí estamos para trabajar juntos y hemos encontrado un excelente nivel de interrelación. Y en estos años me imagino que ha cambiado mucho también su visión de ver al mundo, a las potencias, a la política exterior. ¿Cuánto ha cambiado su visión de Estados Unidos de cuando estaba acá, desde cuando estaba allá trabajando? Muy poco. Usted sabe que durante el gobierno de José Mujica se le dio una altísima prioridad a la relación con Estados Unidos, pero altísima, o sea, con niveles de interlocución más altos que quizás nunca antes, con visitas, con la implementación de mecanismos, con trabajos conjuntos, ya sea en materia comercial, ya sea en materia política, en materia de cooperación. Se hicieron cosas con Estados Unidos que fueron fundamentales, prácticamente cada programa de política exterior en la dimensión global tuvo siempre una interlocución alta con Estados Unidos, o sea, el tema de los presos de Guantánamo como el tema de los refugiados sirios. Y siempre consideré que esa relación era prioritaria para el Uruguay en ese momento y como considero que Estados Unidos es una parte fundamental de los trabajos de la Organización de Estados Americanos y que tenemos que buscar la forma siempre de contribuir de mejor manera a la democracia, a los derechos humanos, al desarrollo, eso forma parte del trabajo que hacemos juntos y en eso siempre ha habido un nivel muy alto de interlocución, no quiero decir que hemos coincidido en todos los temas, hay temas en los que no han habido coincidencias, pero se han buscado las soluciones y se ha continuado trabajando para que los mismos tuvieran una solución. ¿Con Mujica continúa hablando en estos años? No, no. ¿Con alguien del Frente Amplio? Ah, sí, sí, con mucha gente del Frente Amplio. Bien. Luis Almagro, muchísimas gracias por este contacto. Gracias a ustedes. Hasta luego, a las órdenes. Hasta luego. Bien, hablemos.